Saludos, estamos en el río Zora y vamos a navegarlo con un tronco de madera. Usando la corriente y usando unos témpanos, podemos dirigirnos y dirigirlo como si fuera un barter. Con los témpanos vamos ajustando a donde queremos ir, a veces cuesta un poco, pero nos caemos, se nos cae encima, pero ahora volvemos. Y bueno, la corriente nos debería arrastrar, vamos a poner un témpano aquí para impulsarnos un poco. Vale, esto nos va a ir cruzando. Vale. Y bueno, ahora vamos a quitarnos témpanos para poner estos. Bueno, va bien. Va bien. Y ahora, a ver. Vamos a navegar. Vamos lentos, pero seguros. Ahora nos estamos desviando. Aquí. Nos hemos caído. Bueno, volvemos adentro. O encima de esto. Y a ver, nos vamos girando a la derecha. A ver, necesitamos ir a la derecha. Así que nos colocaremos el témpano aquí. Y ahora directos a la derecha. Cuidado. Y más a la derecha. Ese empujón fue genial. Vale. Ahora vamos girando a la derecha. Girando. Y girando. Girando. Así. A la derecha. A la derecha. Y a la derecha. Y a la derecha. Vamos girando lentamente. Hasta estar rectos. Y a la derecha. Y a la derecha. Y a la derecha. Y a la derecha. Creo que así ya vamos bien. Sí, ya vamos bien. Vamos bastante rápido. Y ahí hay un muro de madera. Vamos a aumentar la velocidad. Vale. Ese muro de madera. Lo podríamos pitar con una flecha bomba. Ah, claro. Llueve. Entonces, si llueve, pues no hacemos nada. Así que usaremos una bomba de estrés. Ciertas. Remotas. Y nos aparcamos aquí. Nos quedamos quietos. Y la bomba va siendo arrastrada por la corriente. Y desplotamos. Y ya nos deja pasar. A ver. Esto va. Ah, mira. Justo cuando lo necesitábamos. Justo cuando ya estaba. Empieza a moverse. Estas rocas nos van poniendo rectos. Y continuamos. A ver. Ahora gira a la izquierda esto. O qué. O qué. O qué. Es una cascada. Está el tronco ahí. Recogemos la flecha bomba que dejamos. Y ya. Nos ponemos a nadar. Y luego. Eh. Sale a flote. El tronco para. Eh. Ayudarnos a estar recto. Pero no. Tiene. No ha tenido mucha lógica. Porque. Se tendría que haber inclinado. ¿No? No. Porque se ha quedado recto hasta el último momento. Vamos a. Empezar a. Girar a la izquierda. Espera. Otra cascada. Otra cascada. Eh. Ahora debería inclinarse. Es como una especie de. Que estamos como surfeando ¿no? A veces. Surfeando en la cascada. Hay un montón de peces. Claro. En el río Zora. Hay un montón. Supongo que. Bueno. Ahora. Podemos ir cogiéndolos todos. Los que queramos. Y pasan por debajo. Así que los vamos cogiendo. Y ahora ahí. Bueno. Ahí va a ser difícil pasar. Va a ser bastante difícil. Ah. Está marcada la ubicación. Eh. Conforme hay. Muchos peces. Ahora sí. Ya no está lloviendo. Vamos a ir acabando con los monstruos. Y. Necesitamos. O otro. Tronco. O. Intentar. Ponerlo en vertical. Con respecto al río. Aquí lentamente. Aquí lentamente. Eh. Un poco más. Solo un poco más. Un poco más. Y ahora. Ahora ya vamos. Vale. Pues. Eh. Nos agachamos. Para poder pasar. Y si no llegamos. Pues. No. Pues. Nadaremos. Eh. Cogemos. Unas flechas eléctricas. Para acabar con. Los. Octoroks. Y con los peces. Y anda. Eh. Ahora pasamos por aquí. Están todos los peces. Y ese Octorok. Y ya tenemos todos los peces. Eh. Aquí. Que podemos coger. Sin que opongan resistencia. Eh. Nos caemos. Ahora. Volvemos a. Meternos dentro. Estamos arrastrando. Todo. Todo. Los. Los. Los lobos. Y los peces. Vamos pasando. Por aquí. Por esta cueva. Un pez más. Es. Y eso de ahí. Es. Es. Eso de ahí. Que se veía. Que es. Otra cascada. Bueno. Vamos cogiendo. Dos peces. Y. Si. Es. Otra cascada. Y parece. Que esta será. Más grande. Eh. Vamos a. Matar. Ese. Se cae. Como si fuera. La típica película. Del oeste. Y. Vamos a. Hacerle. Empujoncito. Eh. Ahí. Vale. Creo que. Ha sido peor. Ponemos. Otro. Tempano. Aquí. Y. Eh. No. A ver. El de atrás. Lo quitamos. Y. Eh. Nada. A ver. Si. Moviéndolo. Lo. Acabamos. Quitando. De ahí. A ver. No podemos. Ponerlo. Aquí. Ahora. Y. Ahora. Que. Está. Diferente. Aquí. Aquí. No. No. No se mueve. No. No pasa nada. A ver. Como lo hacemos. Para que se mueva. Ahora. 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 Dejamos el temparo. ¿Qué? ¿Cómo? Se ha quedado. Recto en el aire. Ahora. Ahora. Pues. Está. Todo el camino. De. Globosector. Hola. Lizalfos. ¿Cómo estás? ¿Te gusta mi barco? Eh. Pero. No me tires. Pero. No me tires. A ver. Yo. ¿Qué te echo? Mira. Por molestar. Por molestar. Por molestar. Pasamos. Por debajo del puente. Nos agachamos. Por si acaso. Seguimos por aquí. Nos va arrastrando la corriente. Y vamos navegando. Tiene pinta de que nos vamos a chocar con eso. Así que. Vamos a intentar desviar. Vale. Que bien. Eh. Pero. Nos estamos volviendo ahí. Hacia ahí. Ahora ya no. Ahora bien. Uuuuuh. Eh. Ahora. Oop. Oop. Bueno. Pues ahora. Vamos todos rectos. Ahí está un Lizalfos. Que es. El espectador. El espectador. Y que estaba dando vueltas. Y esa es. Eh. Eh. Creo que es la desembocadura del río Zora. Porque aquí. Ahí se hace. Como un lago. Así que. En vez de. Desembocar en un mar. Eh. Esto desemboca en un lago. Eso. A ver. Pórtate bien. Que como sea. Como tu compañero. Eso es de preventivo ya. Ahora ya se porta bien. Antes de que. Nos tiren. Ya. Atacamos. Nosotros primero. Y a ver. Eso. Eso nos lo dificultará mucho. Para que. Podamos pasar. A ver. Eh. Nos estamos yendo. A encallar con esa roca. Vamos a girar. A ver. A ver. Esto nos va. Poniendo en el rumbo correcto. Y ahora que no está. O no. Vale. Bien. Y ahora todos rectos. Ahora. Genial. Debemos. Debemos. Pasar entre. Los barrotes. Esos. Usaremos flechas bomba. Para despejar el camino. Ahí hay. Unas. Unas barreras. Si las destruimos. Podremos. Podremos. Pasar. Mejor. Y ahora. Genial. Vamos. Pasando por aquí. Aquí. Sobre todo. Hay que tener cuidado. Con las flechas bombas. No sea caso. Que nos destruyamos. Nuestro propio tronco. Aquí pasamos lentamente. Matamos a ese lizalcos. Fallamos. Pero bueno. Vivirá. Un poco más. Ahora. Estamos. Yendo. Muy lentamente. Ese. Espero. Que no moleste. No. Ya. Por si acaso. No. Ya. No nos estamos moviendo. Vamos a retroceder. Eh. Nos habíamos quedado encallados ahí. Sí. Ahora. Nos estamos quedando. Aquí encallados. Necesitamos movernos. Ahora. ¿No? Sí. Nos estamos moviendo. Y. Son demasiados palos. Y aquí no podemos usar. Los tempanos. Porque estamos. Debajo de la plataforma. Bueno. Nos movemos lentamente. Acabamos con ese. No se acaso. Que moleste. Vale. Y. Ahora. Está el doctor. Este. Pero. No sabe. Que estamos detrás. De esto. Y que. Y que no nos va a dar. Vale. Estar debajo. A ver. Venga. Bueno. Bueno. Nos vamos moviendo. Lentamente. Sí. Pero. Nos vamos moviendo. Ahora. Giramos a la derecha. Y nos moveremos. Aún más rápido. Supongo. Que. Podremos. Ir. Algunos. Estos. De. De. Esto. Que continúa. Por aquí. Creo. Que. Este río. Acababa. En. 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 Una de. Esas. Aldeas. Inundadas. Bueno. Rompemos. Este. Tempano. Uno. Y. Nos. Vamos. Moviendo. Rectos. Aunque creo que tal y como lo estamos. Tal y como lo hemos estado haciendo. No fue la mejor manera. De. Movernos. Rápido. Ya que. Eh. Que nos caemos. Ya que si estamos en vertical con respecto. A la. Al torrente de agua. Eso quiere decir que. Eh. La forma del tronco está cortando. El agua que pasa. Y por lo tanto. Nos estamos moviendo. Mucho más lentos. De lo que. Podríamos llegar a movernos en horizontal. Bueno. Ya empujamos esto. Nos caemos. Y bueno. Este. Ya es el final del trayecto. Hemos hecho. Bastante. Hemos. Recorrido. Bueno. Hemos navegado. Eh. Creo que como. Un kilómetro o dos. Y bueno. Ya estamos aquí. En la costa. Eh. Ahora vamos a ver el recorrido. Que era desde el puente de. De. Aquí vemos el recorrido. Así que. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Y suscribíos. Y si no os ha gustado. También. Muchas gracias. Y recuerda. Si me necesitas. Silpa. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Adiós. 3 y 25